Música Bueno, estamos aquí en DOA 5 Live Round Capítulo 9 Y vamos a empezar En modo historia En el capítulo donde nos dejamos anteriormente Capítulo 8 Mirad los likes, lo tenéis arriba Mirad los vídeos, lo tenéis arriba Buena chica Empezamos capítulo Con Buzz Esta es la historia de Buzz Estas son las declaraciones que hizo ayer Elena Douglas Sobre el nuevo Doatec ¿De verdad quiere Quiere convertir esto en un estadio? Si, quiere tirarlo todo Se está colocado perdido, está Hola papa, ¿Cómo va todo? Este está viendo a su pa... Mira, un paso, un falso y otra vez se va todo al carajo ¿Sabes? Oye, sé que parece precipitado Pero he decidido que es el momento de volver al ring Espero que estéis tan emocionados como yo ¡Va! ¡Vamos al triunfar! Muy bien Escucha Rick, vamos a practicar un poco Me parece que este va a participar en el torneo En cuanto la ha visto se ha emocionado y dice Tengo que verla ¡Vamos Rick! ¿Qué ha pasado Rick? ¡Uh! ¡Me has pillado tú a mí! ¡Madre mía si me has pillado! ¡Te voy a dar tan fuerte! ¡Toma ya! ¡Levanta! ¡Madre mía! ¡Otra vez más! ¡Vuelta a pillar! ¡Uh! ¡Oh, qué patada voladora Rick! ¡Ahora te he pillado yo! ¡Toma! ¡Persing Cards! Voy a dejarme de tonterías contigo Porque contigo ¡A volar! ¡Oh, shit! ¡Vuela ya! Te voy a enviar un asidum ¡A la china! Te voy a dar Así te voy a enviar ¡Gratis, hombre! Soy asquerosamente fuerte Bueno, y asqueros un poco también, ¿eh? Pero fuerte más Doatec, plataforma en alta mar Helipuerto Muy bien, un poco más ¡Sí, eso es! Lo está asegurando, parece Está todo asegurado por aquí, por allá ¡Soy un superman! Míralo ahí Poniendo las luces y todo El tío con pose Escucha, Zack Yo también voy a participar en el torneo ¿Tú quién eres? ¿Súper Almóndiga? ¿Quién carajo eres tú? No puedes participar en mi torneo Primero tendrás que vencerme ¡Súper Almóndiga te vencerá! Te voy a vencer con mi ataque ¡Sarchicha! La Almóndiga que lanza salchicha ¡Madre mía! Está súper gordo el tío este Te va a dar de tortas el Shack ¡Qué rapidísimo! ¡Oh! Ese Shack Anda, vete por ahí a volar Te quito hasta la boña de mi torta No te levante Que te duermo Que te meto así Y te duermo, ¿vale? Te voy a meter un viaje ¡Toma, viaje! Anda ya ¿Para qué duermas? O sea, que es que No te puedes enfrentar contra mí Soy súper Almóndiga ¡Toma ya! ¡Oh! Ese Shack ¡No! ¡No! Shack ¡Me ganó! ¡Oh! ¡Qué ataque más chulo! ¡Chulo! ¡Se ha perdido! Nada, pero volvemos a intentarlo Y ahora no te voy a dejar Ni levantarte Prepárate a luchar ¡Toma! 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 ¡Para que duermas! ¡Me quito hasta la boina! ¡Y toma! ¡Para que vayas a volar! ¡Hala! ¡A París! ¡Con ese perfect! ¡Que soy Mr. Strong! ¡Mr. Almóndiga! ¡Ja, ja! ¡Eso ha sido a la leche! ¡Te estoy esperando! ¡Sube, sube! ¡Sube para acá! ¡Sube! ¡Torneo TOA 5! ¡Por fin hemos llegado! ¡Por fin se ha abierto! ¡Damas y caballeros! ¡Lo que estaban ustedes esperando! ¡Es la hora! ¡El momento que estaban esperando! ¡Prepárense para los cuartos del final de TOA! ¡Dark or Alive! ¡Muy bien! ¡Seguramente aparece Super Almóndiga! ¡Observad al misterioso luchador enmascado! ¡El único inigualable Mr. Almóndiga! ¡Oh, Dios mío, papá! ¡Hostielos, papá! ¡Es el padre de Tina, Mr. Almóndiga! ¡A luchar! ¡Claro que lucharé y ganaré! ¡Lo siento, hija! ¡Qué galleta le ha dado! ¡Muy buena! ¡Madre mía! ¡Me has hecho volar a Super Almóndiga! ¡Me estás haciendo volar, eh! ¡Cómo se nota que somos padre e hija! ¡Oh! ¡Más dormido, nena! ¡Presing Cuts, no! ¡No! ¡No falles! ¡Míster Almóndiga! ¡Madre mía! ¡Que a dos de esas más si te dejas nueva, nena! ¡Madre mía! ¡Va a poder conmigo la tía! ¡No! ¡Te digo que no! ¡Dios que no! ¡Fuera ya! ¡Tin Fee! ¡Tin Fee! ¡Siempre ha sido una malcriada! ¡Demasiado dinero te di! ¡Te tendrías que haber quitado la visa y la Mastercard, eh! ¡Eres fuerte, eh! ¡Si lucharemos juntos! ¡Lideraremos el mundo de la lucha libre! ¡Tin Fee y Mr. Almóndiga! ¡Qué pensáis los demás! ¡Un equipo! ¡Sí! ¡Un equipazo! ¡Escuchadme todos! Estoy muy contenta de volver aquí y poder luchar ante todos mis fans una vez más! ¡Y yo que me alegro! ¡Y eso no es todo! ¡De hecho voy a ser la gobernadora de este estado! ¡Eso es! ¡Me presento a las elecciones! ¡Muy bien! ¡Madre mía! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Ni hablar! ¡No puedes ser gobernadora! ¡No puedes! ¿Qué has dicho? ¿Eh? ¿Papá? ¡Eh! ¡Que yo no soy tu padre! ¿De qué estás hablando? ¡Me llamo Mr. Stron! ¡Eh! Muy bonito, muy bonito Los dos luchadores Millonarios Los mejores Bueno, he conseguido un nuevo título, Carnivro Y nos vemos en el próximo capítulo